Miren la cantidad de diablo que había en todo el mundo. Miren la cantidad de diablo que había en ese hombre. Despeñaron dos mil cerdos. Ni nada más te glorifica, señor. Cuando se ahogaron los cerdos, los que cuidaban los puercos, salían como llorando, para volar, iban que volaban. Y llegaron a la ciudad y a los campos y le costaron a la gente lo que había pasado. Y la gente corrió. Y cuando llegó aquella multitud, y vieron a Jesús, y vieron al endemoniado sentado al lado de Jesús, vestido y en su sano juicio, sentadito. El que antes corría por los montes sin parar y por los sepulcros gritando todo el tiempo, yéndose con piedra, sentadito, lo más tranquilo. Que estaba desnudo. Dice como el diablo impulsa a desnudarse a la gente. Oiga eso. Las damas que están aquí y los varones también. Sonríganse los varones. ¿Usted cree que usted está fuera del asunto? Fíjense como el diablo impulsa a la gente a desnudarse. Y si uno lo puede desnudar, le dice, pero usa poca tela. Al lado, vuelve a la mano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no muestre la vergüenza de su desnudez. Eso es espiritual y físico también. Y el diablo incita todo lo que es al contrario de la Biblia. Su asunto es torcer el camino del Señor. No muestre la vergüenza de su desnudez. Y ese desnudado acaba desnudo. Por aquellos sepulcros y por los montes gritando, hiriéndose con piedra. Ahora, cuando llega la gente, vestidito. Cuando Jesús entra, hace comienzo con Adán y Eva. Mató al animalito y los vistió con túnica, de arriba a abajo. Los cubrió bien cubriditos. Al lado, ¿qué es el diablo? Pues usted ve esas modas actuales, de poca tela en las mujeres. Eso es puesto para el diablo. Como la Biblia dice, no muestre la vergüenza de su desnudez. El diablo incitucional es nada. Mentiras de Dios. Como le dijo a Eva, que es alguien de la vida. Mentiras. Tome de eso ahí, que no te mueres nada. Se murió la pobre Eva. Ahora le dice, eso no es nada. Entonces, mujeres y hombres también, visten indecorosamente, muestran la vergüenza de su desnudez, provocan a otros a codiciarlo y caen en adulterio. Y fuimos un escándalo, porque el diablo se engaña. No, nosotros los creyentes, estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos siervos del diablo. Estamos aquí, pero no somos esclavos de un diablo, de un diablo inmoral. Al lado, ¿qué hay miedo? Amén. Sea bendito, Señor Jesús. Las modas están puestas en la Biblia para nosotros. Dicen que las mujeres vestían honestamente, se adornaban con sensatez, porque vivían, vestían para Dios, se adornaban para Dios, estaban esperando la esperanza en Cristo Jesús de salvación eterna. Tienen los ojos puestos en el mundo y en lo que hacen las modas en el mundo, y homosexuales, muchos de ellos. A la vez, no le llaman. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Agradamos al de arriba, somos siervos del de arriba, no somos siervos de los baales. Sorríase, el Señor le llaman. Bendito sea Dios. Y ahí estaba el galareno, sentadito, tranquilo. No quitaba los ojos de Jesús. Vestidito. ¿De dónde apareció el vestido? Yo no sé, pero cuando me vio la Cristo aparece todo. Alá, lo vuelvo. Aparece todo. Sea bendito, Señor Jesús. Y en su sano juicio, y la gente le contaba, la gente que llegó de las aldeas por un montón, y de los lugares, le contaba lo que había pasado. Con el demoniado, y lo que había pasado con los puercos también. Y la gente le suplicaron al Señor que se fuera del lugar. Oiga eso. Votaron a Jesús. Por favor, váyase de aquí antes de que no quede un puerco vivo en todo el territorio. Alá, lo que el Señor le ama. Amaba más los puercos que la salvación del alma. Oiga, así sucede hoy en día. Hay gente que ama más los puercos que la salvación del alma. Ama más el dinero que la salvación del alma. ama más cualquier cosa que la salvación del alma. Cualquier cosa, el mundo, el rock and roll, las estatuas, las alegriones muertas, ama más cualquier cosa que la salvación del alma. Pero usted que es inteligente, no sabe engañar del diablo ni de ningún humano aquí abajo. Córra hacia Jesús, echele mano a Cristo. que estamos cubriendo todo Puerto Rico y otros lugares con emisiones cristianas. Y todo el pueblo que escucha en Puerto Rico para estas emisiones cristianas en Estados Unidos y en República Dominicana. Entiéndalo, solo Cristo salva. No hay estatua que salve su idolatría. No hay criatura que salve su idolatría. Solo Cristo salva. Echa el sexto a la basura, entierre las estatuas, entierre la idolatría, agarra al Cristo vivo, adole en espíritu y en verdad para que se salve, sino perecerá la noche a la que viene. ¡Glódias a Dios! ¡Oh, Samaya, Saba! ¡Poderoso Jesús! Bendito sea el Señor Jesucristo. Y cuando votaron al Señor, tranquilito se fue y subió al barco. Oiga eso, el que a mí viene, dijo, no lo echa afuera. Pero el que a mí me echa afuera, me voy. No lo eche afuera, que ese es el dador de la vida. Estaban votando fuera del territorio al único que los podría aliviar del infierno. ¡Ay, qué terrible! Es increíble cómo el diablo lo debe engañar y cegar y poner venda en los ojos. Los dios que veían eran puercos ahogados. Más ahogados estaban ellos que los puercos. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Y no podían ver aquel Cristo maravilloso que viva dar vida a la humanidad. Y lo dijo, no he venido a buscar justos sino pecadores. Vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Pero ¿y por qué el Señor permitió que los mu... los demonios se le metieran a los puercos? Pero permitió, hermano, para que la gente viera la realidad de la existencia de los demonios y pudieran ver la realidad de lo que estaba adentro de aquel gabarero. y algo más grande todavía, pudieran ver que Él echaba afuera a los demonios. Claro, ¿verdad? ¿verdad? Pero más lindo todavía que eso, el poder total de Él está en los creyentes de este Evangelio, porque el Espíritu que estaba en Él, que echaba afuera a los demonios, está en nosotros, lo que sentimos, ríos de agua viva, que corren por nuestro interior, está en nosotros, lo que sentimos, alabados a Dios, ese fuego, ese fuego del Dios vivo que fluye en nuestro ser. Ahí está la autoridad total de Jesús en nosotros. Marco 16, 12, 17, Jesús lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero quién? ¿Cuál religión? Ninguna religión. Esta señal seguirá a los que creyeran en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Creyentes de Jesucristo. No creyentes de boca. Gente que tiene el Espíritu de Dios y lo sabe porque lo siente como corriente, corriendo por su cuerpo. Envecido se han oído de Jesús. Cuando Jesús subió a la embarcación, el único que subió atrás de Él que quería irse es el que había estado un demoniado. Yo me quiero ir contigo. ¿Quién no se quiere ir con Jesús? Pero dice que Jesús no se lo permitió. Le dijo, no, primero ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo y la misericordia que he tenido contigo. Dice que el que había estado demoniado se fue y por todo el capo les iba contando cuán grandes cosas Jesús había hecho con Él y cuanta misericordia había tenido con Él y la gente se maravillaba y quedaban temor callosos del territorio. Alabro, ¿qué él vive? Eso es lo que muchos evangélicos no han entendido. Que una vez usted acepte a Cristo usted es un testigo de Jesús. Fíjalo bien, usted es un testigo de Jesús. No basta con ser evangélico, no basta con ser pentecostal, hay que ser testigo de Jesucristo. Si usted es un pentecostal mudo, ¿de qué le vale que sea pentecostal? Alabado sea Dios. Abre esa boca bien abierta, saque esa lengua a lo más larga que la ha sacado jamás en su vida y diga a la normalidad Cristo salva, Cristo murió por usted, su sangre limpia el pecado, hable esa palabra, hable esa buena nueva, o esa maya seba, gente de que se atende para usted mismo. Montones evangélicos y montones de aleluyitas no han entendido que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El reto suyo no es ser evangélico. Evangélico hay montones en el infierno lo mismo, alabas, el Señor le ama. Y uno de ellos era apóstol, uno de ellos era apóstol y está en el infierno, era evangélico. Don Judas, mi alma te alaba Jesús. El reto suyo no es ser evangélico, el reto suyo no es ser pentecostal, o metodista, o bautista, o prebiteriano, el reto suyo es ser un testigo fiel de Cristo Jesús, comer a Estela, comer a Felipe, alabarse a Dios, comer a aquellos hombres que sin letra habían la boca y no había diablo que los cerraran. ¡Gloria a Dios! El reto suyo es llevar la buena nueva de la humanidad y quitarle las propiedades del diablo, arrebatarle. El gozo suyo es que a vez que le quite al diablo la propiedad, reírse a carcajadas, te lo quité diablito, ahora es de Jesús. El reto suyo es que no pase un solo día de su vida sin que usted le hable a alguien de Jesús. ¿Se ponga trito y lo leamos? Pero ese es el evangelio, un disciplinado en el cual nos movemos a buscar otros discípulos para traerlos a la iglesia, para que el pastor los doctrin, los bautizan las aguas, les enseña la palabra y una vez están llenos del espíritu y llenos del consiguiente de la palabra. Mijito, para el frente de la batalla, pesca allá y traiga los pescaditos por acá, alabro, por ahí en día la mayor parte de los evangelios que se conforman con sencillamente venir al culto y adorar, eso es parte del evangelio y alabar a Dios, estar un rato y gozarme en el culto y que se lleve el diablo al vecino y el familiar a los amigos. Qué lindo evangelio ese. Mi alma te alaba Jesús. No, en la iglesia le animo a llenarnos de la gloria de Dios, a recibir y enseñarse la palabra, a ser hielos del Espíritu Santo para salir para afuera a la batalla, esto es una guerra, alabándose a Dios, esto es un pasadilla, esto es un entretenimiento carnal, el evangelio es guerra contra el diablo y usted es soldado en este ejército, qué hace, usa el rifle espiritual que usted tiene, usa la espada espiritual, ataque al diablo, quita las propiedades, qué hace, se va a quedar abajo, perezoso, alabándose a Dios, suma la ley a Sáhava. Es tiempo final, decisivo, postrero, mis llaves están perdidos. Mira hermano, yo estoy hablando de lo que viví, viví 35 años perdido en mi pueblo de Camus y nunca ningún evangélico me habló de Cristo. ¿Tenía miedo? Sería que levantaba pesa y nadie fue a casa a decirme usted está perdido. Le cita a Cristo. Le llame una Biblia para que le llegue la palabra. ¡Nada! A invitarme a un culto de esa iglesia, ¡Nada! Y yo le voy a que él se aprende a acostar a un ladito y me dice a meter ahorita más arriba. Al lado de mí. Increíble, por eso yo te pregunto esto con celo. Si no es porque Dios interviene directamente en mi vida, me viene al diablo, a mí. Me ganó para el Señor un evangelista americano predicando por televisión que cuando fui a prender las cajeras de caballos en el diablo estaba predicando en una carpa y cuando dijo acepta a Cristo yo temblé viendo los milagros que se hizo cuando era loco de los enfermos y me fui a la habitación y me traí al Señor. Sentí la paz y la salvación de Dios. Me tiene que venir a ganar un evangelista americano por un programa de televisión que por casualidad de papá bendito sea tu nombre. Sintonicé yo aquella tarde y me salvé. Mire que un evangelista americano me gana por el Señor. El primer aleluya que hubiera venido a casa me hubiera hablado me hubiera convertido. que silencio parece que pasé un temporal alabio que se le ama. Bendito sea Jesús ese es el reto de la iglesia dar cultos para entrenar un ejército que tiene que lanzarse a la batalla a limpiar de víctimas satánicas el territorio donde usted vive. y traerse para la iglesia para que también sean soldados de Jesucristo. Alábalo que le ama bendito sea Dios y antes de permitirle que se fuera con él lo mandó a su casa al testimonio a lo suyo a su familia a sus vecinos a sus amigos a mi Señor me hizo lo mismo. Antes yo era predicar a Guatemala e ir a predicar a Costa Rica e ir a predicar a la República Dominicana primero Dios le mandó a predicar en los hogares de los que jugaban béisbol conmigo en Tamú y levantaban pesas conmigo. Casa por casa y después me dijo ah monta bocinas arriba en la casa y predican al pueblo y yo metí dos hogares y le prediqué me llevaron a la corte el juez dijo bueno si el cura las tiene ¿por qué no las puede tener él? entonces puse cuatro alábalo el Señor le dame. ¡El poder de Jesús! ¡Aleluya! Y estuve como tres meses predicando al pueblo sin cesar desde el techo de la casa arropaba el pueblo con cuatro bocinas con cuatro bocinas y un amplificador poderoso cuando Dios me dijo se acabó ahora baja otra faena lo quité pero no hubo que me lo hiciera quitar hasta que Dios me dijo que lo quitara nunca acuerdo ni un comodido de uno que fue amigo unido en el mundo dijo me lo voy a subir allá arriba y le voy a romper la bocina esa pero poco de un accidente se rompió cuanta costilla tenía bendito sea Jesucristo no pudo subir nunca se iba a la casa horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo la tragedia de la existencia de Satanás es lo que montones de personas ignoran y hoy en día hay tanto modernismo ya que hay gente que no se atreve a predicar del diablo y del infierno lo único que predica es una cuestión que la gente no se va a asustar que se asuste se convierta la gente a la madre o sea Dios les preocupe que se asuste asustados y están perdidos para el infierno que se conviertan a Jesús que cuando estamos firmes en Cristo ya no hay susto ya no hay temor ya no hay nivel de cuestión lo que hay es gozo y paz y seguridad porque sabemos que el reino de los cielos es nuestro y para allá vamos en breve alabamos a Dios en una ocasión yo había estado dos o tres días encerrado solo en ayuno y el día que entregué por la mañana por la tarde llegué a un pastor a casa de una iglesia del campo en Camus me dijo mire hermano tengo una enfermita en mi iglesia y yo quiero que tú vayas conmigo esta noche con ella yo digo mire llego a casa a buscarme ya vio por la tarde a noche y fuimos cuando llegamos la enfermita era una jovencita como de 14 o 15 años loca arrematada de la iglesia miembro de la iglesia se la vio loca de repente porque se la vio loca oiga los padres que están aquí la familia en conversa debe invitar la nena jovencita para que los padres se la dejaran llevar y los padres aleluyas pentecostales nosotros los que entran están ignorantes hermano ah si yo se la coman entonces le pueden entregar al diablo sus hijos a mi familia su familia en conversa son satélites de satanás nadie se enoje la biblia dice que todo el que comete pecado es el diablo eso está en la biblia yo soy más grande que la biblia y puedo conger lo que está en la biblia no puedo entregar a mis hijos a ningún familiar yo me he convertido lo que hicieron ver mis hijos tuvieron que ir a casa a verlas y si yo se las llevé fui personalmente con ellas allí bailando mi nena que me pise una estatua en la mano una miralla en la camisa por dentro eso yo la tenía el señor era la muchachita y luego la metieron en la iglesia de la religión de ellos y ellos le hablaron de las estatuas de las criaturas y la niña le llevó loca a la casa loca hasta que hay una cosa terrible cuando yo miro la enfermita todo el que entraba levantaba la mano y le botella galleta que le miraba la cara al otro lado y los hermanos entrando y cogiendo golpe y yo me paré afuera y dije señor tú sabes que estoy físicamente débil entregué una junta mañana y el diablito se me va a tocar a mí yo voy a entrar para adentro y a mí no me toca y pasé de lado con la mirada bien fija así en los ojos y se me quedó mirando así con ganas de comerme pero no me tocó y yo pasé adentro y comencé a morar por la criatura mire hermano aquello fue una guerra una guerra y me llamaba por mi nombre yo no había visto nunca en aquella muchacha en mi vida sobre un campo ya remoto de la cama y yo en Ávila de aquí tú no me echas ni nadie esta es niña y mentiroso echamos fuera en el nombre de Jesús y empezó esa guerra y esa guerra y yo había entregado toda la mañana tres días y un cinco meses me sentí físicamente cansado y me arrodillé en la pared con la cara para la pared y le dije señor estoy cansado dénmela aquí que yo le oro y la muchachita danzaba en el centro de la casa hermano así mire dando vueltas así cinco seis siete minutos así sin parar y el señor me dijo eso es lo que hay en las danzabinas esas que van vueltas así eso es lo que tienen que hace posible que danse en esa forma sin margarse ni caerse un demonio danzabina se mueven las cosas que la gente oiga que cosa linda que habilidad y no se cae que la calle tiene el diablo adentro mi alma te alaba Jesús de pronto hermano la arrebataba el Espíritu Santo y me la tiraba de jodilla al lado y ahí le cae yo si no me voy y si te tienes que ir y te tienes que ir y fuera en el nombre de Jesús en esa guerra estuvimos hasta las doce de la noche a las doce de la noche cayó así de rodilla y me dijo me tengo que ir casi lloraba pobrecito por culpa tuya que ayunaste por aquel pastor que ayunó por ella si se sabía hasta lo que había me llorado mi alma te alaba Jesús y cuando se rindió en esa forma yo le caí me puse en pie entonces le caí como el que apaga fuego encima y salió cuando salió esa niña cayó a los rodillos en medio de la sala bañada en lágrimas llorando copiosamente hizo un charco de lágrimas y dijo señor bautízala con tu espíritu para que se fortalezca y jamás el diablo la vuelva a tocar y cayó el poder y la bautizó como se abrió en lengua entonces lanzaba en el espíritu del señor hablando en lengua alamándose a Dios sea bendito el señor Jesucristo y yo le llamé a los papás y le dije hermano como es posible que una niña que son gente de Dios como es posible ellos me confesaron se la vino los familiares nuestro muy religioso me la trajeron loca y se le entregaron al diablo poco 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 le pasó se la podía haber traído muerta mi alma te alaba Jesús